Amigos, como ven ahí, tenemos una lluvia, una metralleta, una metralleta de huevos, huevos de pato, de gallina, que bonito, que bonito. Ya tenemos nueve huevitos de gallina, ayer teníamos siete, eso quiere decir que ya las dos patitas están poniendo huevos. Quiero escucharles el primer pollito nacido, si me escuchan bien, ahí está el primer pollito nacido, ten cuidado por las patitas. ¿Dónde están copiando aquí? Este rato se deja padre, siempre tiene miedo. Quita su comida. Esa patita también es bien tragona. Ya, listo, despidiendo los huevitos.